¡Loco! ¡Loco! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Vamos, Loco! No, no, quédate conmigo, no pasa nada. ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Mara! ¡Mara! ¡Hola, chicas, las gatas! ¡Hola, olé, olé, olé! ¡Hola! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, Mara! 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 Paciencia amor Disculpen que temble tanto, estoy nerviosa No, si paso esto le hicieron un guanicho Lorena No pasa nada Si no pasa nada un nuevo chico un año de vida es una de las hermanas un año de vida y la esperanza es una de las hermanas todo la cañon como se me vuelve a hacer con la chica si, no, pero yo porque quiero filmar y yo no se puede si, no, pero yo es porque quiero filmar y yo no se puede filmar el domingo y sale la filme así 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¿Qué es el que tiene? No sé, en ahí Cuando se vean locos Ey, después vamos a la ganchada Mira cómo están ¡Gracias!